A ver, ¿quién más está conectado ahí, queriendo por ahí? Está Adrián, también acaba de conectarse, Flavia, Emili Ríos, Melanie, Sammy, Aileen, Airemir está conectándose también por ahí. Ok. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ok, hello everybody, sí, hello, hello, hello. Hola a todos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Hi. ¿Aquí más está que se conecta? ¿Ustedes recuerdan la canción que solíamos cantar? La de You're Happy, 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 Clap Your Hems. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la canción? Vaya se olvidó, ya no se acuerda. Yo creo que sí recuerdan. A ver, vamos a poner silencio. A ver, un momento, ponemos esto por aquí. Ok, entonces, a la cuenta de tres, todos vamos a cantar esa canción, ¿ya? Aquí tengo el audio para poder cantarlo. Y quiero escucharlos cantar fuerte, porque yo he enseñado esa canción a los niños de primer grado, a los niños que ahora están en primer grado, ustedes ya están en segundo. Y lo han hecho muy bien, ¿ah? Lo han hecho muy bien, pero yo creo que segundo lo va a hacer mucho mejor. Vamos a escucharlos, a ver, a la cuenta de tres, ¿ya? A ver, todos juntos. A ver, todos juntos. A ver, todos juntos. A ver, todos juntos. oh no oh no ok sí vi que todos recuerdan la canción pensé que se habían olvidado ya pero muy bien muy bien excelente ahora sí entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy la clase es un tema muy sencillo que creo que ustedes como son unos campeones ustedes saben mucho lo van a ser excelente vamos a ver ya que empezamos déjenme buscar mis imágenes por aquí para mostrarles por aquí esperamos un ratito y me olvidaba decirles algo recuerden que tenemos ciertas reglas some rules tenemos unas reglas que todos debemos cumplirlas ok recordamos rapidito nadie puede estar ahorita usando un celular hablando por teléfono viendo televisión escuchando radio no ahorita en clase no tampoco podemos estar comiendo porque si comemos qué pasa si estamos comiendo yo les hago una pregunta de ahí me hablan con la boca llena o se atoran no eso no se puede tampoco podemos que más que cosa más no podemos hacer estar conversando no se puede estar conversando ahorita porque porque si no no todos hablan a la vez y no nos entendemos ya tampoco conversar ni hablar con mamita con papito con los hermanitos no y la cuarta regla de for rule es que si van a hacerme una pregunta o si yo hago una pregunta y quieren responderla levanten su manito y así yo les doy la palabra para que me puedan responder me puedan hacer la pregunta ok entonces dicho eso empezamos let's start a ver tenemos aquí colors colors a ver qué cosa es colors si recuerdan yo espero que sí creo que sí colors a ver qué significa color recuerdan que era colors como cuando les digo color de pictures y recuerdan algún color ustedes algún color a ver en inglés obviamente do you remember yes red red a ver quién más por aquí sammy tú recuerdas algún color any color sammy no ok sammy se olvidó a ver le preguntamos entonces a ver aileen a ver aileen tú recuerdas algún color any color do you remember pink 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 ok very good pink a ver quién más recuerda levante la manito y quién recuerda any color flavia quizás a ver flavia qué color recuerdas flavia 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 no se te oye tu audio creo que está a ver por ahí pídele ayuda a alguien que te active tu audio flavia ya a ver entonces aquí más preguntamos está y color blue color blue very good flavia very good blue y quién más está samanta ya le pregunté es uy sus imágenes se congelan hay de mir está por ahí hay de mir el audio de mir está apagado ok entonces vamos a continuar para para no hacerlo más largo continuamos al presentación todos de aquí ok tenemos an apple apple todos recuerdan lo que es apple what color is the apple a ver quién recuerda what color is the apple the apple qué color era la manzanita a ver raise your hand levante la mano quién recuerda apple melanie a ver melanie muy bien melanie what color is the apple what color red very good entonces todos en casita repetimos repiten conmigo decimos red a ver todos red una vez más red yes sí recuerdan red ok excelente entonces decimos the apple is red la manzana es roja red continue a ver qué otro color tenemos ya tenemos one red what else qué otro color a ver si recuerdan ok the sun el sol what color is the sun a ver quién recuerda what color is the sun raise your hand levante la manito aileen what color is the sun aileen yellow yellow very good entonces todos repetimos en casita yellow a ver todos everybody yellow una vez más yellow sí yellow entonces the sun is yellow very good ok tenemos yellow a ver ya vamos dos colores colors qué otro color más tenemos por aquí a ver si recuerdan los niños del segundo grado a ver do you remember el siguiente ok we have a butterfly tenemos una mariposa butterfly what color is the butterfly what color a ver ahí está eh sammy samantha samantha sammy what color is the butterfly color blue blue very good sammy color blue the butterfly is blue entonces todos en casita quiero que respetan conmigo y decimos blue a ver todos blue una vez más blue emily ríos no te oigo blue ok excellent blue entonces ya tenemos tres colores three colors blue el siguiente a ver qué más tenemos uy este es muy sencillo easy a ver quién recuerda qué color es este a ver the leaf what color is the leaf a ver raise your hand levanta su manito a quién recuerda y vemos ahora flavia flavia what color is the leaf green what color green very good flavia entonces todos repetimos una vez más decimos green a ver a ver todos en casita green una vez más Karin tú también green ok hay de mir y marichel creo que están por ahí yes decimos entonces decimos hello decimos green ok excellent entonces ya tenemos también el color green green recuerden porque ahorita voy a hacer unas preguntas unos ejercicios ustedes ya deben saber esto green ahora el siguiente tenemos we have a flamingo flamingo un flamenco flamingo what color is the flamingo a ver quién lo sabe a ver levanten la manito raise your hand uy todos levantan la manito preguntamos a Aileen what color is the flamingo a Aileen pink pink very good entonces todos en casita repetimos decimos pink a ver todos todos quiero escucharlos pink pink una vez más pink excellent very good pink entonces ya tenemos color pink a ver qué otro color más tenemos por aquí a ver si nos recordamos ok tenemos a butterfly sorry flower a flower una flor flower what color is this flower qué color es esta flor a ver y la pregunta es para a ver a ver a ver quién levanta su manito está por aquí a ver Marichi quién está levantando la mano uy se paró esto a ver a ver un ratito what color is the flower flower a ver espérenme un ratito que acá se 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 lajeo mí el mouse no lo puedo mover a ver todas levanten la mano aidemir a ver aidemir aidemir y Marichelle ahí hay dos a las que me he preguntado uy pero su audio está apagado a melanie entonces melanie estaba levantando la mano Melanie, a ver, what color is the flower, Melanie? Lila. What color? A ver, mira, mira, qué color recuerdas, you remember? Lila. Lila, ok, morado, ya. ¿Y recuerdas cómo lo decimos en inglés morado? You remember? No, pues no. ¿No? ¿No? A ver, entonces, escuche y repites conmigo, ya, a ver, morado, entonces decimos purple, a ver, escuchen conmigo, purple, a ver, por ahí, una vez más, purple, a ver, todos, quiero escucharlos a todos, purple, purple, ok, recuerden, ustedes ya saben por qué, ustedes cuando pintan con sus plumones me piden purple, blue, orange, ok, entonces tenemos color purple, a ver, ¿qué otro color más tenemos por aquí? A ver, vamos a ver, the next one is, uy, este es el más sencillo, creo, tenemos an orange, tenemos una naranja. What color is the orange? What color is the orange? A ver, Flavia, está que levanta la mano, Flavia, a ver, Flavia, what color is the orange? Flavia? Flavia, what color? Orange, yes, the orange is orange, la naranja, es anaranjada, yes, the orange is orange. Entonces, todo. Sí, le estoy diciendo desde hace rato para que no se quede. Yes, Flavia, ok, entonces, todos repiten conmigo y dicen, orange, a ver, quiero ver a todos repetir. Orange, orange, una vez más, ok, good, una vez más, orange, orange, ok, excelente. Y el siguiente color, what color is, a ver, vamos a ver qué más tenemos, uy, tenemos clouds, clouds, nubes, nubes, clouds, what color are the clouds? ¿Qué color son? What color is the clouds? A ver, vamos a ver, y la que están levantando la manito, Aydemir y Marichel, what color are the clouds? White, white, very good, color white. Entonces, todos ahí en casita, repiten conmigo, decimos, white, una vez más, decimos todos white, a ver, una vez más, quiero escuchar a todos, white, a ver, escuchen cómo termina la letra, white, termina como en una T, white, ok, yes, very good, entonces, continuamos, ¿qué otro color más tenemos? A ver, tendremos alguno más, yes, very easy, the dresser, aquí tenemos, a ver, esta va para, a ver, raise your hand, ¿quién levanta la mano? ¿Alguien que levante la manito que quiere responder? ¿Karín? ¿Karín? A ver, Karín, ¿you, Karín? Vamos, tú puedes, Karín. ¿Recuerdas, Karín, qué color es? Yes, Karín. A ver, es el color marrón. ¿Recuerdas, Karim, o te ayudamos por ahí? ¿No? ¿Sí? Ok, vamos a ayudar a Karim. A ver, ¿quién quiere ayudar a Karim? A ver, ¿qué color era este? A ver, la pregunta es para... ¿Quién ayuda a Karim? Levante su manito. Raise your hand. Samantha, ¿tú? ¿No? ¿Quién está levantando la mano? Ailin. A ver, Ailin. Ayuda, Karim, Ailin. ¿Qué color era este? A ver, ¿qué color es este? Brown. Brown. Muy bien, Ailin. Entonces, todos repetimos en casita y decimos... Brown. A ver, vamos a bajar el audio. Brown. A ver, a ver un ratito. Entonces, todos en casita repetimos... Brown. Una vez más. Brown. Ok. Brown. Brown. Una vez más, para terminar. Brown. Ok, muy bien. Brown. Rubí, ahorita estoy poniendo el audio apagado para que puedan escuchar todo, ¿ya? Luego, luego, cuando les hago la pregunta, entendemos nuevamente el audio. Ok. A ver si tenemos un color más. A ver, ¿cuál será? Ya no tenemos más. Este es sencillo, súper sencillo, very easy. A ver, tenemos a cat. There is a cat. Hay un gato. What color is the cat? A ver, ¿quién me responde eso? A ver, ¿quién me faltó preguntarle? Está Jessy, creo, por aquí. Jessy. Jessy. Sí. Ok, Jessy. What color is the cat? Black. Black. Very good, Jessy. Entonces, todos en casita repetimos junto con Jessy. Black. A ver, ¿ustedes? Black. ¿Quiero escucharlos? Black. Ok, excelente. Very good, Jessy. Entonces, este color era color black. Black. Aydemir, Marichel, practice. Estoy viéndolas. Tienen que practicar, si no, ya saben, no tienen AD, no tienen AD. Vamos, a ver. ¿Tendremos algún otro color más o serán todos? Ok, fueron todos los colores que tenemos. Ahora sí, vamos a hacer las preguntas para ver si recuerdan. Solo tenemos 10 colores, 10 colores, nada más, 10. Ok, y el primer color es, a ver, the first color is, very easy, what color is that? What color is it? A ver, ¿quién recuerda qué color es? Raise your hand, levanta la manito, a ver, ¿quién quiere responder esto? Ok, Marichel, vamos a darle la oportunidad a Marichel. Marichel, what color is that? Red. A ver, vamos a ver si lo hizo bien Marichel. Ella dice que es red. Very good, Marichel. Color red. Class for you, Marichel. Excelente. Ok, entonces, recuerden, color red. A ver, el siguiente. Tenemos, what color is this? Ok, excelente. A ver, este, ¿qué color será? ¿Quién me dice? Levanta la manito. Raise your hand. A ver, ¿quién, quién, quién va a ser esta? El número dos. Samantha. A ver, Sammy. What color is this? Lo acaba de decir hace ratito, lo acaban de decir. ¿Recuerdas a mí? Empieza con B. No. A ver, alguien ayuda a Sammy. A ver, ¿quién le ayuda a Samantha? Alguien, levante la manito para que le ayude a Samantha. A ver, ¿quién está por ahí? Ok, Emilio Ríos. What color is this? Brown. Brown. A ver, vamos a ver si es brown. Very good, Emilio Ríos. Brown. Entonces, recuerden, brown. Quiero escuchar a todos. Brown. El siguiente. A ver, otro color más. Uy, este es súper sencillo. Muy fácil. Levanta la manito. ¿Quién sabe este color? What color is this? What color is... A ver, ¿quién levanta? Ahora sí, Samantha. A ver, vamos, Samantha. Sammy, what color is this? Yellow. Yellow. A ver, vamos a ver. Yellow. Very good, Samantha. Yellow. Excellent. Yellow. A ver, ¿qué otro más tenemos por aquí? El siguiente será... Oh, también es muy sencillo. Y esto va... A ver, ¿quién me responde esto? Aquí levanta la manito y que sepa el color de aquí. Rubí. A ver, Rubí. What color is this? Vamos, Rubí. Blue. A ver, vamos a ver si es blue. Very good, Rubí. It's blue. Yes. Congratulations. Color blue. Very good. Entonces, ya tenemos red, brown, yellow, and blue. ¿Qué color más nos faltará? A ver, el siguiente. Uy, aquí tenemos una más. Ok, este es como el color de la leche, de mil. ¿Qué color será el de mil? La leche. A ver, ¿quién recuerda el color? Aileen está levantando la manito. A ver, preguntamos a Aileen. Aileen, what color is this? White. White. A ver, vamos a ver, Aileen, si lo hiciste bien. Very good, Aileen. White. Glad for you, Aileen. Excellent. White. Excellent. Entonces, ya tenemos red, brown, yellow, blue, and white. ¿Qué otro color más tendremos? A ver. Uy, aquí hay uno más. Ese es el color como mi cabello. ¿Qué color será mi cabello? What color is this? A ver, ¿quién falta? A ver, ¿quién falta? Levante la manito. ¿Quién se acuerda de este color? Yes, y lo dijo hace rato. A ver. Melanie. A ver, Melanie, you. What color is this, Melanie? Black. What color? Black. 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 A ver, vamos a ver si es color black. A ver, vamos a ver si lo hace bien. Melanie. Very good, Melanie. Black. Color black. Excellent. Very good, Melanie. Entonces, tenemos el color black. Ahora, ¿qué más nos falta? El siguiente. Uy. Este color que le gusta mucho a las niñas. A ver, what color is this? Aquí me está levantando la mano. No le veo la cara. Ya, le preguntamos a Flavia. Flavia, what color is this? Purple. 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 You say purple. A ver, vamos a ver. Purple. Very good, Flavia. It's color purple. Excellent, Flavia. Very good. Okay. It's color purple. Flavia. A ver, ya tenemos one, two, three, four, five, six, seven colors. Nos faltan tres más. Tres más. Hemos aprendido diez. A ver, ¿cuál es el siguiente? The next one. Mmm. Ese color también le gusta mucho a las niñas. Ahí por ahí la veo a Rubi con un color así. A ver. Rise your hand. Levanta la manito. Pero solo las niñas participan. No hay niños por ahí. Karim. ¿Quién más está por acá? Adrián no está allá. Adrián, si fue. Aydemir. A ver, vamos Aydemir. Tú puedes. Aydemir, what color is this? Ping, ping, ping. Ping, Aydemir. Y Marichel. A ver, vamos a ver si lo hicieron bien. Color. Pink. Very good, Aydemir. Marichel. Very good. Glad for you. Ok. Color pink. Excellent. A ver. ¿Quién más tenemos por aquí para hacerle la pregunta? Muy bien, Aydemir. Ahora ya tenemos ocho colores. Eight colors. Nos faltan dos más. Twelve. A ver, ¿cuál es el siguiente? Uy, este sencillo. Hace rato lo dijo Flavia. A ver. What color is this? A ver, ¿quién recuerda? Flavia está que lo dice. A ver. ¿Quién más? Aydemir, Marichel. A ver, ya. Aquí me falta Karim. Quizás Karim. You. Vamos Karim. A ver. Horas. ¿Karim? Horas. Sí, bien. Habla. Vamos Karim. Horas. Tú puedes Karim. Vamos. Horas. Karim está ahí con la mascarilla. Muy bien. Ok. Entonces, what color is this? A ver, a ver, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién le ayuda, Karim? Por ahí. Rubí. A ver, Rubí. Está levantando las dos manos. Rubí. Ok. Rubí, what color is this? Orange. Orange. A ver, vamos a ver si es color orange. A ver, como la naranja. Very good, Rubí. Orange. Class for you. Orange. Color orange. Excellent. A ver, nos falta el último. El último. A ver, ¿cuál era el último? Uy. Este color está muy sencillo también. A ver, vamos a ver. Aquí no le he preguntado. Ya está. Jessy. Jessy le hizo una sola pregunta. A ver, Jessy, ¿me escuchas? A ver, Jessy, what color is this? Green. A ver, vamos a ver si Jessy lo hizo bien. A la cuenta de tres. One, two, three. Green. Very good, Jessy. Excellent. Very good, Jessy. Class for you. Ok. Entonces, todos ahí en casita, repiten conmigo. Vamos a repetir para no olvidarnos los colores. A ver, tenemos por aquí. Empezamos. De izquierda. Empezamos por el de la izquierda, ya el de arriba. Red. A ver, todos ahí en casita, repiten conmigo. Red. Red. Ok. Number two. Brown. Una vez más. Brown. Very good. Number three. A ver, el tercero. It's colored yellow. Yellow. Una vez más. Yellow. Excellent. Number four. What color is this? Color blue. Blue. Una vez más. Blue. Very good. Number five. El quinto color. A ver, ¿cuál es? White. 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 Ok. Excellent. ¿Cuál es el siguiente? Black. Black. Una vez más. Black. Ok. Congratulations. El séptimo color es. Purple. Purple. This one. Purple. Ok. Good. A ver, ¿quién sigue? Ahora seguimos con. Pink. 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 Ok. Number eight. Tenemos color orange. 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 Great. Y el último color que tenemos por aquí. Color green. 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 Very good. Ok. Congrats for you. Entonces, hoy hemos aprendido estos diez colores. A ver, a ver, a ver. Hacemos. ¿Qué más vamos a hacer por aquí? Entonces, hemos aprendido diez colores. Aún nos quedan unos minutos. Pero vamos a seguir practicando. Para que no se les olvide. Ok. Vamos a seguir practicando. A ver. Ahora tengo por aquí unas preguntillas más. Por aquí están. Por aquí están. Por aquí están. Ok. Están aquí. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que puedan verla también ustedes. Si jueguen conmigo. Vamos a jugar. A ver. Compartir pantalla. Como a ustedes les gusta pintar. No, este de aquí, ¿no? Como a ustedes les gusta pintar, yo sé que les gusta color the pictures. A ver. Por aquí tenemos una diapositiva que es un juego para colorear. To color the pictures. Pero en este caso lo que vamos a colorear, ¿qué cosas son? Los números. The numbers. A ver. Y es el siguiente. A ver. Wait, please. Good. A ver. You have to color the number. Color number one. Color yellow. ¿Cuál será color yellow? A ver. ¿A quién le preguntamos? A ver. Dice que pintemos el número uno. Color yellow. ¿Qué color es yellow? A ver. ¿Quién hace esta? Levanta la manita. A ver. ¿Quién sabe? Yellow. ¿Cuál es color yellow? Number one. Yellow. A ver. Emily Ríos. Ok. Emily Ríos. Color yellow. A ver. ¿This is color yellow? No, 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 no. Ok. Excellent. Ok. Ríos. Vamos a hacer lo siguiente para no confundirnos. A ver. Se rayó la pantalla. A ver. Wait, 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 wait. Vamos a poner en pausa esto. Ok. Ríos. Color yellow is. What is yellow? Color yellow. Amarillo. Amarillo. A ver, vamos a ver. A ver si está bien. Vamos a ver. Very good. Yellow es color amarillo. Ok. Yellow. Number one is color yellow. A ver. Ahora. Number two. Red. Vamos a pintar. Number two. Color red. A ver. What is color red? Raise your hand. Levanta la manita. Red. Aquí me toca. Aquí me va a hacer number two. Aileen. Red. ¿Cuál de todos estos colores será red? Aileen. Aileen. Red. ¿Cuál es red? Rojo. Rojo. A ver. Red. Red. Very good, Aileen. Red. Ok. Good. Entonces, number two is color red. Ahora, el siguiente. Number three. Antes que se nos acabe el tiempo. Green. Ahora, queremos que... Number three is color green. Green. What is color green? A ver. Le preguntamos a... Color green is for... Kim, Kim. Raise your hand. Emily Chavez. Hello. A ver. Para Emily Chavez. Color green, Emily Chavez. ¿Cuál es green? Verde. Verde. A ver. Vamos a pintar. A ver. Si se pinta, está bien. Si no, no. A ver. Very good, Emily Chavez. Color green. Excellent. Entonces, tenemos ya color green. ¿Cuál es el siguiente? A ver. Tenemos por aquí. Purple. Number four is color purple. Purple. What is color purple? Uy, todos levantan la manito. Por aquí, alguien que... Miquela. Miquela. Yes. Miquela acaba de conectarse. Miquela. Color purple. Purple. ¿Recuerdas qué color es purple? Morado. A ver. Vamos a ver morado. ¿Cuál es morado? A ver. A ver. Very good, Miquela. Color purple. Excellent, Miquela. Very good. Ok. A ver. El siguiente. ¿Quién más? A ver. Tenemos otro por aquí. Otro más. Number five is color blue. Color blue. Blue. A ver. ¿Quién más me falta preguntarle? A ver. ¿Quién no le he preguntado? Melanine. Color blue. What is color blue, Melanine? Azul. Azul. Blue. A ver. ¿Dónde está el azul? El azul. Azul. El de acá debe ser el azul. Ok. Color blue. Very good, Melanine. Color blue. Excellent. A ver. ¿Qué más tenemos? Otro color más. A ver. Tenemos ahora el siguiente. Number six. Is color orange. Color orange. What is color orange? Very easy. Orange. Orange. Levántame la manito. Aydemir y Marichel. A ver. Color orange. What is color orange? Orange. Orange. Anaranjado. Anaranjado. Ok. Su mamá también está participando. La mami. Ok. Orange. Very good. Aydemir y Marichel. Y su mami. Ok. Excellent. El siguiente. A ver. The next one. Is black. Ok. Color. Number seven. Is color black. What is color black? Uy. Ya está pintado el de aquí. Black. Era. A ver. ¿Cuál es color black? Karim. Black. Karim. Negro. Karim. Black. Negro. Negro. Vamos, Karim. Y tú puedes. Negro. Negro. A ver. Vamos a ver. Yes. Aunque ya estaba pintado. Pero yes. Very good, Karim. Color black. Ok. Como nuestro cabello. Black. Excellent. A ver. El siguiente. Number eight. Is color pink. Pink. Color pink. What is color pink? A ver. Alguien que no me haya respondido. Está por aquí. Por aquí. Por aquí. Flavia. Color pink, Flavia. Rosa. Rosa. Rosado. A ver. Vamos a ver. A ver si se pinta. Very good, Flavia. Color pink. And excellent. A ver. Alguien más. El siguiente número. Number nine. Brown. Is color brown. Brown. A ver. A ver. Esto le preguntamos a... Rubí. Rubí. Por aquí. Rubí. Luego sigue Sammy. A ver. Rubí. Color brown, Rubí. Negro. Negro. A ver. Vamos a ver. No. Brown no es negro. A ver. Vamos, Rubí. Tú puedes. Brown. Recuerda. Brown. Marrón. Marrón. A ver. Vamos a ver. Brown. A ver si lo hace bien. Si se colorea. Very good, Rubí. Brown. Recuerda. ¿Cómo qué color es? Brown. Excellent. El siguiente. A ver. Number ten. White. Color white. White. Y esta es para... White. A ver. Flavia ya salió. ¿Quién más? ¿Quién más ha salido? Ailín. A ver, Ailín. Color white. White. Blanco. Blanco. A ver. Vamos a pintar. A ver. Very good, Ailín. White. White. ¿Ok? Recordamos que color es white. Excellent. El siguiente. Call number eleven. Is color black. Black. Hace rato ya había salido nuevamente. Black. ¿Qué color será black? A ver. Alguien que no haya salido. Alguien que no haya salido. Black. Ya salieron. Ya salieron. Hoy todos han salido. Le preguntamos entonces a Emily Chávez. Se está levantando la mano. A ver. Chávez. What color is black? Negro. Negro. A ver. Black. A ver, a ver, a ver, a ver. Very good, Chávez. Excellent. That's for you. Ok. El siguiente es para... A ver. Number twelve. Purple. Purple. What color is purple? Purple. Jessy, you? Purple. Jessy. Morado. A ver, vamos a ver. Jessy, purple. Very good. Color purple. Ok. Number twelve. Purple. Ahora. Number thirteen. Yellow. Yellow. Samantha. Samantha está pidiendo hace rato. Sammy. What color is yellow? Samantha. Amarillo. A ver. Yellow. A ver, a ver, a ver, a ver. Si se colorea. Very good. Color yellow. Very good, Sammy. Excellent. Seguimos. A ver, el siguiente es... Nos queda todavía tres minutillos. El siguiente es... Fourteen. Color pink. Pink. Miquela. Miquela. Yes. Remember pink. ¿Qué color era pink, Miquela? Pink. Pink. Rosado. Rosado. A ver, vamos a ver. Color pink. Brown. I'm sorry, I'm sorry. Se movió. A ver, pink. Vamos a ver. Very good, Miquela. Pink. Excellent. Ok. Continuamos. Number fifteen. Is color... Brown. Brown. Color brown. ¿Quién sabe color brown? A ver, a ver. Raise your hand. Levanta la manito, la manito. Bien. Melanie. Vamos, Melanie. A ver, tú. Brown. 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 Brown, brown, brown. Very good, Melanie. Color brown. Excellent. Class for you. Ok. A ver, ¿cuál es el siguiente? A ver, ¿qué más tenemos? Levanta la manito. ¿Quién quiere saber el siguiente? Red. Number sixteen. Is color red. Aileen. Color red. Aileen. What is red? Red. Rojo. A ver, color red. Very good, Aileen. Class for you. Red. Excellent. A ver, ¿qué más, qué más tenemos por aquí? ¿A quién más? ¿Quién más está conectado? Que no veo por ahí. Number seventeen. Is color blue. Color blue. A ver, ¿quién me faltó preguntar? Levanta la manito aquí. No le he preguntado. A ver, para ver que todos respondan. Color blue. Emily Ríos. Emily Ríos. A ver. Color blue. Ríos. Azul. A ver, vamos a ver. Very good, Emily Ríos. Class for you. Very good. A ver, el siguiente. Tenemos ahora el número. ¿Qué número sigue de seventeen? Sigue. Eighteen. Number eighteen. Color black. Black. A ver, ¿quién recuerda? What is color black? Uy, nos queda un minuto. Color black. Rubí. Color black, Rubí. Rubí. Black. Negro. A ver, vamos a ver si es color black. Very good, Rubí. Class for you. A ver, nos queda una más, una más. A ver, nineteen. Orange. Color orange. ¿Quién? Chávez, Emily Chávez. Antes que se corten. Color orange. Anaranjado. Orange. Very good, Emily Chávez. Y en el último. El último. Color green. A ver, ¿quién? Levanta la manito. ¿Quién no hace el último? Flavia. A ver, el último. Color green, Flavia. El verde. Verde. A ver, color green. Excellent. Very good. Ok, entonces, hoy hemos aprendido 10 colores. Ten colors, ok.